La administración del presidente de Chile, Sebastián Piñera, suspendió de forma unilateral la reunión del Comité de Frontera e Integración que estaba programado para el 5 y 6 de septiembre en La Paz, con el argumento de que no hay condiciones para el encuentro tras la presentación boliviana de la contrademanda para hacer respetar los derechos bolivianos sobre el Xilala. A nosotros nos parece lamentable que temas que hacen el interés de la población, que además se puede ver afectada por que no se avance en resolver ciertos temas concretos, operativos, a través de la Comisión de Frontera, sea afectada por una posición de Chile que no tiene ningún justificativo. El hecho de poder tener una Comisión de Frontera acerca la posibilidad de diálogo, y el diálogo es lo que demanda Bolivia ante la Haya, el diálogo es lo que debería primar en una Comisión de Frontera y lo único que muestra Chile con esas actitudes es desesperación, es desorden, es incapacidad diplomática. El viernes Bolivia presentó en la Corte la contramemoria para responder al juicio planteado por Chile por derechos sobre el agua del Xilala y al mismo tiempo interpuso una contrademanda para reafirmar derechos sobre ese recurso ubicado en la frontera y que desde hace más de 100 años es desviado de forma artificial sin ninguna compensación. Nosotros con la contrademanda respecto a las aguas del Xilala lo único que estamos haciendo es ejercer nuestros derechos sobre un recurso natural que es de propiedad de los bolivianos, por lo tanto Chile no puede entorpecer las relaciones diplomáticas, me parece que es una actitud nada amigable. En 2017 fue restablecido el diálogo del Comité de Frontera e Integración a Chile-Bolivia luego de seis años de inactividad y en medio de la necesidad de trabajar en asuntos técnicos de cooperación en precisamente la frontera. Este año debía realizarse en La Paz luego que la anterior vez actuó como sede Chile.